Con cada día que nos acercamos más A la edición 58 del Super Bowl Ambos entrenadores Ambos coordinadores defensivos Ofensivos, todo el staff De entrenadores, tanto de los Chiefs Como de los 49ers, empieza a premiar Empieza a culminar a sus jugadores A la perfección Si quieren ganar el Vince Lombardi Hay que jugar un fútbol americano perfecto Y hoy vamos a jugar aquí O trataremos de hacerlo de manera perfecta En esta edición de NFL Al aire con cuatro puntos A considerar de cara Al Super Bowl Y también de posibilidades de jugadores Que tengan que Ayudar al resto de la liga Y ya lo estaremos poniendo Sobre esta mesa Ale Garza, ahora te tocó del lado derecho ¿Ese es tu lado, digamos, de perfil Favorable? ¿El perfil bueno o el malo? No tengo idea, ustedes díganme ¿De qué lado me veo mejor? Yo no sé, pero que lo diga la gente Díganme si es el lado bueno o el lado malo ¿Cuál queda mejor? ¿Sentarme de este lado, del lado derecho? ¿O sentarme de este lado? A ver ¿Tenemos un breaking news? ¿Quién va a ser la portada de Madden? ¡Taylor Swift! ¡No! ¡No! ¿Vas a llorar? ¡Uy, a llorar! ¡No! ¿Ves? ¡Ah, mira! ¡Eso es! ¡Cómo no! ¡La cindé! Oye, sí... Sabía que iban a salir con una payasada Estamos en la Super Bowl era de Taylor Swift Iban a salir con algo poco serio No sé por qué pensé que de verdad iban a poner la imagen del próximo jugador de la portada y salen con esta mafufada Juegan con nuestros sentimientos, Emilio ¿Te fijas cómo se burlan de nosotros? ¡No! ¡Qué barbaridad! Ahora la saco de la cobertura Se quejan mucho de Taylor Swift Alejandra Guadalupe Sánchez Paco Bolívar, ¿tú cómo estás? Yo estoy muy bien Muy bien, muchas gracias Muy contento, muy emocionado Cada día más cerca del Super Bowl Muy triste porque no voy a Las Vegas Pero estoy seguro de que... No vas porque no quieres No, 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 no Eso es diferente Nicolas Cage llegó a Las Vegas Y Johnny Depp también, exactamente No, no, no Eso es otra cosa Ah, también Johnny Depp Eso Pero no, 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 no Eso es otra cosa No, no Yo muy contento Me parece que viene un buen partido Y mientras más lo analizo Mientras más lo pienso Me gusta más Anoche que platicaba con Paco Bolívar Sobre el caso que vamos a tocar a continuación Él no estaba muy convencido de lo que vamos a hablar Andy Reid posiblemente Y ha sido una especulación, mero rumor No queremos decir que esto es una noticia Es simplemente eso, ¿no? Algo que se ha manejado como una posibilidad Andy Reid pudiera estar pensando en el retiro Y Bill Belichick tomando las riendas de los jefes de Kansas City Ah, Paco ¿Por qué no te gusta la idea de ver a Bill Belichick O de que se vaya Andy Reid? ¿Cuál de las dos? A ver, no es ninguna de las dos en particular Para mí La realidad es que esto es como buscarle tres pies al gato ¿No? O chichis a las culebras Como dicen por ahí Las hormigas, ¿no? Las dos O sea, yo no sé ¿23 chichis a las hormigas? Las hormigas, las culebras No sé cuál sea más difícil encontrarlas Pero a mí lo que me parece es que el señor Reid Todavía tenemos Reid para rato O sea, el tipo tiene 65 años Es brutalmente exitoso Bill Belichick tiene 71 años Y todavía quiere seguir coachando Pete Carroll tiene 73 O sea, hemos visto gente exitosa De la cual podemos decir que sigue teniendo éxito como Reid Y yo lo que no consigo es por qué él Dejaría un equipo al que ha maleado y armado Desde el suelo a su imagen, semejanza Con tanta certeza como lo tiene hoy en Kansas Donde Steve Pagnuolo no se va a ir Donde su general manager no se va a ir Donde Patrick Mahomes está firmado de aquí otros ocho años Yo no entiendo por qué renunciaría a la oportunidad De ser reconocido y tener las mejores estadísticas De la historia del deporte para un head coach Ayer se hablaba en Chilaquillers Tocaban el punto particularmente tema fútbol Aunque también se puede aplicar a cualquier otro deporte, Ale Que el retiro es algo bien complicado para deportistas Y también para entrenadores ¿Tú por qué pensarías que Andy Reid se tiene que quedar? O a la inversa, ¿por qué creerías que ya es momento De decirle adiós a la liga? Es que tampoco encuentro un momento para decirle adiós Está en la cima Mira, hay muchas veces donde dices Es que se hubiera retirado cuando estaba en la cima Para no verlo caer tan estrepitosamente Como le ha pasado a muchos jugadores y coaches Pero es que no veo por qué romper algo Que está funcionando tan bien Lo mismo Además yo te voy a decir una cosa En cuanto a lo de Belichick Estoy pensando que también No va a ser quizás muy fácil que entre un equipo Porque ¿cuántos años más te puede dar Belichick? Desgraciadamente Vaya, aquí Crono se está haciendo de las suyas No es porque el señor no sea buen coach No es por eso, simplemente por la edad O sea, él solamente necesita dos temporadas Nada más En un equipo donde pueda ganar Ahora, Andy Reid todavía tiene más años Tiene más para dar Y está en, yo creo que, o sea, en el peak En la cúspide de su carrera No veo por qué se tenga que ir a ningún lado Sobre esto A mi parecer ¿Qué tantos entrenadores? Cualquier deporte El que ustedes gusten Tienen la oportunidad de retirarse Bien lo dices En el pináculo de su carrera En la cima Dejar la estafeta cuando mejor estás Pero también decir Hay tiempo para todo, ¿no? No ha sido como tal Y aparentemente por lo que han dicho varios medios El mejor de los padres El mejor de los abuelos Uno de sus hijos Falleció hace más de una década El otro Problemas con la policía Apenas el incidente de hace un año ¿No? Con tres años Pasándolos en prisión No es que sea responsabilidad de él O lo queramos culpar De que por no haber estado en casa O no haber sido un marido Solo ellos sabrán la familia Reid Como es como papá Como abuelo Como padre Pero creo que hay momentos para todo En la NFL Si él llega a retirarse Y lo hace ganando un título de Super Bowl Pues qué mejor Porque lo vamos a arreglar Como el hombre que fue El último bicampeón de la NFL Antes de este que aparece en pantalla Que si llegara a pasar Y le das la oportunidad a Bill Belichick Yo no sé si Bill Belichick Belichick sea el indicado No Para tomar algo Yo creo que no Yo tampoco Yo tampoco Yo sentiría que Bill Belichick Está más hecho para dirigir Una coordinación defensiva De alguien como lo hizo en sus inicios Con los gigantes Y donde brilló Tampoco Por ejemplo Green Bay Tampoco creo Yo a mí lo que me parece Es que el escenario ideal Para Bill Belichick Era tomar uno de los equipos Que ya están armados En donde la cultura No fuera tan fuerte A mí lo que me parece Es que Kansas City Tiene la cultura Súper bien arraigada Súper bien armada Ya gira en torno A la dinámica que tienen Entre Reed Mahomes Kelsey Chris Jones Panolo Ya Matt Nagy Ya no O sea llegar y destruir todo Y instaurar en una cultura Eso sí te puede echar para atrás La segunda parte De la dinastía de Chiefs De acuerdo Yo creo que el mejor La mejor apuesta La apuesta Perdón Para Bill Belichick Era que se desocupara Dallas O sea el puesto de head coach de Dallas O de Atlanta O de Filadelfia Pero sabes que Para construir algo nuevo Porque O de Chargers Se filtró información De que él no quería estar en una Eso es lo que se dice En una sede O en una Organización franquicia Donde tuviera tantos reflectores Y la prensa estuviera tan encima Por eso se ha manejado También el rumor De que pudiera ser El coordinador defensivo De los empacadores de Green Bay Aunque Green Bay Ya está platicando con gente Por ejemplo En los cuervos de Baltimore Si llegara a pasar Lo de Andy Reid Y yo no descarto Que internamente Andy Reid Ya lo haya platicado Con la gente alta De la organización Y les haya dicho Puede ser que este sea ya El adiós para mí Y no es un tema de edad No es un tema De que me falta Ya lo ha ganado todo Pero si se llegara a ir Yo diría Matt Nagy Es el siguiente a bordo Él ya fue head coach No lo sabemos Pudiera ser El propio Joe Blaymeyer Que es el coordinador Del juego aéreo También Se lo pudiera dar A Todd Pinkston Que es el coordinador Del juego terrestre O sea armas tienes Y el fútbol americano De ahora Y lo que estamos viendo Es una muestra De que los entrenadores Y vamos a correr Esto justamente Los entrenadores Son de menor edad Sí Los entrenadores Hay en este momento Veinte de treinta Porque hay dos plazas Que no están ocupadas Que tienen menos de cincuenta años Hay en total Seis entrenadores Que tienen entre treinta Y treinta y nueve Y posiblemente Tengamos uno nuevo Con Mike McDonald Que se va a entrevistar Con Seattle Entonces no creo Que vayan por otro Tipo Andy Reid Los jefes de Kansas City En el supuesto Que se fuera Y que le dieran La estafeta a Bill Bellich Es que es eso Digo Hemos platicado De que la NFL Está evolucionando Y se está viendo Una tendencia De que los coaches Sean más jóvenes ¿Por qué? Porque traen Una manera de pensar Si estás un poco Más fresca O más ad hoc A la manera En como están Ahorita jugando El juego Ahorita tú lo ves Con los corebacks Necesitas corebacks Mucho más movibles Corebacks que también Te corren Se salen del pocket Vaya Más Versátiles Ahora Del mismo modo Creo que los coaches También están Teniendo que ser Más versátiles Para que encajen Con estas nuevas formas Por eso se está viendo Estas nuevas generaciones También de entrenadores Y aquí Desgraciadamente Ojo No es quitarle Conocimiento Sabiduría Todo A Belichick Al mismo Pete Carroll Andy Reid O a cualquiera De esta edad Pero Pues o cambian ellos O Darwin Va a ser de las suyas De Meco Ryans Es probablemente Uno de los nuevos Grandes genios Del fútbol americano Ya vimos a dónde Metió a los tejanos De Houston Y sobre esto Houston Ya los vimos Se quedó a nada De llegar al campeonato De conferencia Perdiendo con los cuervos De Baltimore Houston tiene uno De los mejores corebacks A futuro En la NFL Uno de muchos Que tiene menos de 25 años Muy joven CJ Sprott cumplió 22 En la semana 4 De la temporada Y a ver Paco Patrick Mahomes Es hoy el amo De la NFL No hay nadie Que se le acerque En lo estadístico En lo deportivo En el tema Entrenamiento En la capacidad Tú decías Que quizás Nunca has visto A un tipo Que progrese Las jugadas O las lea O las detecte Tan rápido como él ¿Tiene competencia De quién a futuro Patrick Mahomes En la NFL O la AFC Y la NFL Le van a seguir Rindiendo homenaje Yo creo que Le van a seguir Rindiendo homenaje Por un buen tiempo Creo que su competencia Más fuerte es Joe Burrow El problema con Joe Burrow Es Que no está disponible Para muchos partidos Porque ya tuvo Dos lesiones Que acaban con su temporada De manera anticipada A mi parecer ¿Para qué pusieron ¿Para qué pusieron a Kenny Pickett? Está bien que tenga 25 o menos Pero no Está bien Pues por la edad No se están viendo Hasta el bigotito Ese que le pusieron Y la barbita también Exacto Y mira que Joe Burrow Ni siquiera está por acá Pero yo creo que Joe Burrow Es la persona Que sí le ha dado Feats O le ha causado problemas A Mahomes Ganándole juegos grandes A diferencia de Josh Allen A diferencia de Lamar Jackson Entonces yo creo que Burrow Es el principal De los que tenemos aquí A mí me gusta CJ Stroud Siendo honesto Y pues no sé Si es muy temprano Pero tal vez Caleb Williams Aparezca aquí El año que entra Se habla Se habla de él Digamos En un contexto Y con un nivel Ya bastante Bastante inflado Si el chico llega A la NFL Y puede Digamos Cumplir estas expectativas No se me haría raro Verlo ahí Tiene 21 años El tipo Entonces yo creo que Puede ser una buena apuesta Más allá del resultado Gane o pierda Le vaya bien En lo estadístico En el Super Bowl A Legarza A Patrick Mahomes ¿Alguno de estos Crees que le puede llegar A ser sombra El año que viene En dos años? Sí ¿Sabes qué? Justin Herbert Porque si las cosas Salen bien Con Jim Harbaugh Creo que sí le podría dar Pues quizás Un poquito de dolores De cabeza ¿No crees? Y además está en la división Entonces se conocen mucho Se van a ver las caras Muy seguido Eso es interesante Se van a ver Dos veces al año Independientemente De que pasen Postemporada o no Y con Pues el coaching De Jim Harbaugh Yo creo que sí Y sí puede arreglar Todas las deficiencias Que tiene el equipo De los Chargers ¿Ya nombró coordinador Defensivo? Creo que no No todavía No creo que nada más Nada más Ese me parece clave Porque la defensa De Chargers Me parece que es una unidad Subutilizada Y subvalorable Sí Yo tendría dos en la lista No nos pondría Justin Herbert Por el hecho que Siento que la van a sufrir Mucho económicamente Y en la pérdida De jugadores El año que viene Posiblemente Keenan Allen Mike Williams Austin Eckler Tres fundamentales De ese ataque Por tierra y por aire Yo diría Joe Burrow Como dices tú Que fue Mr. Ohio Fútbol Desde High School Que fue un cinco estrellas Que ha sido considerado Un tipo similar A Dan Marino A Peyton Manning Al propio Caleb Williams Muy cerebral Muy cerebral Sí A Trevor Lawrence De esos que Están en el nicho De los cinco brillantes De los últimos 40 años Yo diría Joe Burrow es uno Faltaría que Le arreglen otra vez El elenco de receptores Porque seguramente Se va a ir Tee Higgins Y ver qué va a pasar Con la defensa Pero para Ha mejorado Ha mejorado la línea Sí pero aún así Híjole imagínate Que de veras Lo cuidaran Como lo Como cuidan Por ejemplo No sé A Jared Goff No inventes Haría Híjole Todavía la rompería más Sí de acuerdo Y yo Sobre El propio Joe Burrow Diría CJ Stroud Nos demostró En este primer año La capacidad Que tiene Que es Necesaria En estos tiempos En el fútbol americano De no perder el valor Cuando llegó Peyton Manning Estableció récord De intercepciones Para un novato 27 Cuando llegó Matthew Stafford Le interceptaron 20 Josh Allen Tuvo apenas 67 y fracción De rating En su primer año Marca perdedora Pocos confiaban en él CJ Stroud Tuvo marca ganadora Solo le interceptaron Cinco pases En tres juegos Porque De 16 juegos Sí De 16 juegos De 19 juegos En 16 Que celebró Contando post temporada Solo le interceptaron Cinco pases En tres le interceptaron Uno le interceptaron En tres En otros dos Le interceptaron Uno y uno Y CJ Stroud Tiene todas esas características De ser De acuerdo No nada más Un pasador de bolsa De protección Porque puede escalar Puede tirar en movimiento Puede salir por piernas Aunque no ha sido Lo suyo Desde su último año En el colegial Y este Patrick Mahomes Se debe de cuidar De entrada Sí De lo que pasa En el Super Bowl Pero La conferencia americana Debe de empezar A ponerle más ojos A Cincinnati Probablemente a los Chargers Una vez que Arreglen su problema financiero Y otro interrogante Puede ser Inelapolis Vimos a Richardson Y lo vimos poco Lo vimos muy poco Pero el equipo Tiene todas las herramientas Para sorprender Esperemos no sea otro Lamar Jackson Que llegue y se derrite En los playoffs Y se lo dijeron Tienes que aprender A cuidarte más Porque tuvo dos lesiones En los primeros Dos meses De temporada regular Karl Shanahan Hablemos de esto Ya ha llegado A Super Bowls Con Atlanta Ya ha llegado A Super Bowls Con San Francisco Con Atlanta Como coordinador ofensivo Con San Francisco Como entrenador Veía yo hace Unos momentos En Twitter Aquella jugada Llamada Wasp La que le pide El bombazo A Terry Kill Y que esa cambia mucho La definición Dos de 32 Tampoco es como que dices No sabes que Ni siquiera estás llegando A post temporada Tiene que ganarlo Creo que si ya se espera Que se gane Porque ya ha tenido Varias oportunidades Varias Pero no No lo correrían Al contrario Yo creo que todavía Podría haber Una temporada más De pues seguir Madurando a Purdy Que pues parece Que lleva muchos años Pero hacen muy buena Mancuerna Ellos dos Con todas las armas Me encantaría verlo ganar Eso sí Se lo merece También Pero pues va contra Uno muy grande Va contra Híjole Yo creo que Emilio Hoy trae el machete Entre los dientes Ya te vi Que quieres que corran a todos Andy Reid Kaisha Todos se van No güey No hay forma De que Kyle Shanahan Se vaya Yo creo que Se espera que gane Pero yo creo que La presión más grande Que tiene Kyle Shanahan Hoy Es la del mismo Recordemos que su papá Ganó dos Super Bowls Con Denver De manera brillante Y consecutiva Y consecutiva Y brillante Y en digamos Una etapa de la NFL Donde había grandes jugadores Alrededor No solo en la franquicia De Denver Sino le ganó A Brett Favre Le gana también A bueno Atlanta Atlanta tenía una ofensiva Tremenda Tenía una muy buena ofensiva Pero digamos No tenía a esta estrella De su lado Sin embargo Jamal Anderson Era quizás su mejor jugador Pues sí Pero Jamal Anderson Fue una llamada de petate Jamal Anderson jugó Haciendo el Dirty Bird Un par de años A muy alto nivel Y después Se lastimó Y se acabó Pero bueno Ese le hubiera tocado Jugar contra Ronald Cunningham En Minnesota Que acabaron 15-1 Y luego Gary Anderson Va a fallar Su primer patada del año En el campeonato de la NFC Pero bueno Volviendo al tema De Kyle Shanahan Yo creo que la presión Más fuerte La trae él Desde adentro Porque para cualquier Si yo fuera entrenador Y llego al Super Bowl Para mí sería una gran victoria Claro Pero si mi papá Llegó al Super Bowl Y lo ganó dos veces John Quieres probarte Quieres Pertenecer a ese linaje Pero alguien tiene que ser Exigente en esta mesa No hay que ser Él va a ser exigente Consigo mismo Espérenme Porque a ver A ver Ya le dieron una oportunidad Y la perdió Él mismo la perdió Sí Jimmy Garopolo Tuvo mucha culpa Con ese pase En la ruta larga Donde ya el receptor Había rebasado Al safety Ok Culpamos mucho A Jimmy Garopolo Pero a ver Yo le preguntaría A la gente Que le va a San Francisco Ustedes que opinan Sobre si Kyle Shanahan Es de verdad El hombre que ustedes esperaban Y que nos va A llevar a la tierra prometida Y lo van a ver En Las Vegas Levantando el Lombardi Porque no lo van a correr Eso me queda claro Le dieron extensión Hasta el 2025 Hay un video De John Lynch Donde le dice Te voy a ver En El centro de campeones Ya la presión Que le está poniendo También su gerente general Al cual también Le extendieron contrato Hasta el 2024 Es enorme Porque El uno Le ha construido El equipo al otro Le trajo a Trent Williams Le trajo a Chavón Kinlo Le trajo a Nick Bousa Le trajo Al propio Chase Young Le armaron Otra línea ofensiva Sobre todo En la parte interna Le trajeron A Christian McCaffrey Seleccionaste a Divo Samuel A Brandon Enyo Has dicho todo lo posible Por darle un equipo Campeón A un entrenador Que no sabe Si va a ser campeón Porque aunque sale Favorito Ahora El peor de sus miedos Se llama Andy Reid Esteves Pagnuolo Y Patrick Mahomes Yo no quiero que lo corran Pero sé Que difícilmente Difícilmente Va a poder Ganar un partido Si su equipo En el último cuarto Ha perdido Porque Kansas En tres juegos De playoff Ha permitido Tres puntos En el cuarto cuarto Y este señor Nos ha demostrado Que es un fracasado Cuando llega Al cuarto cuarto Y está perdiendo Ha tenido suerte O ha tenido Digamos Heroísmos De Brockworthy O de su defensa Para llevarlos A la victoria O de McAfee ¿Ya no lo defiendes Tanto o sí? No, sí Yo no sigo Defendiendo igual Porque cada partida Es diferente Ya me enojé Emilia, no te enojes Me ponen a mí Como si yo fuera El reventador De entrenadores Otra vez Reventando Bueno, ahí te va Otro elemento De presión La última vez Fue a un Super Bowl Contra Chiefs Es la revancha Además Pero, a ver No podemos tampoco Seguir basándonos Si, ok El cuarto cuarto Y si va perdiendo Bueno, ya no ¿Sabes qué? Yo creo que también Él ya ha estado Preparándose para eso Para decir A ver Estoy contra Una de las mejores ofensivas No puedo Permitir que el equipo Llegue al cuarto cuarto Con puntuación abajo Y se está preparando Para eso Porque además Kansas Sabe cerrar Los partidos Como muy pocos Esos ajustes De 30 minutos Que hemos dicho Por supuesto Brutales Y esos primeros Cuatro minutos Del primer cuarto Y del segundo Y los cuatro finales Pero Kyle Shanahan También lo está haciendo También lo está ajustando Y Kansas ha salido Desde el vestidor Con, digamos Un guión Para jugar el primer cuarto Que ha sido Pristino, pulcro Y perfecto En los dos partidos En los tres últimos partidos Contra Miami También lo hicieron Y no se me hace nada raro Que así vaya a pasar Y vayan a poner a San Francisco En desventaja Seis victorias Tres derrotas Su carrera en postemporada Apenas 13 juegos arriba De 500 en temporada regular Ha tenido tres campañas Perdedoras Cuatro campañas ganadoras Sí, los ha metido Al juego de campeonato Al Super Bowl Y luego Yo sí exigiría Yo sí exigiría un campeonato Su tope de rendimiento Y su mayor atributo Que es la cabeza Lo genial Lo creativo Debe de aparecer En este partido Yo se lo exigiría a tope Si fuera John Lynch Si fuera el dueño En los 49ers Si fuera aficionado A este equipo Diría Este es tu partido Yo no sé Si vas a tener Otro campeonato El año que viene No hay que pensar Como el propio Dave Campbell De que va a ser El doble de difícil Regresar No, piensa en el de ahorita Claro Cómo vas a enfrentar Esos 30 minutos finales Sabiendo que Vas contra los dioses De el engaño Y de los cambios Sí Y además vas contra gente Que sabe jugar Estos partidos Mejor que nadie Y sabe ganarte El Super Bowl Además Por supuesto Paco Bolívar pedía Al señor Shanahan Vean lo que Nos ha preparado Lupita Sánchez Alejandra Guadalupe Sánchez La que ama Taylor Swift Sobre la familia Shanahan Y la familia McCaffrey Qué recuerdos Aquellos Ed McCaffrey Que gana tres títulos Además Ed McCaffrey Gana con Shanahan En Denver también Entonces Sí Esto es brutal 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 Luego deberíamos Hacer un segmento Sobre las grandes familias De los Super Bowls Eso está interesante Árboles genealógicos Sí Porque además Bueno Esto es una coincidencia brutal Además de dos familias Llegan al Super Bowl De manera Juntos Eso es padrísimo Me parece brutal Y yo sí creo Que aquí los McCaffrey Tanto como los Shanahan Tienen Un reto gigantesco En frente de ellos Pero no creo Que si se pierde el partido Va a ser culpa de ellos Necesariamente Christian McCaffrey Tiene mucho peso Recaerán sobre sus piernas Gran parte del resultado De los 49ers Ofensivamente Ale Pero también Christian McCaffrey Está cargando Sobre sus hombros A toda una camada De corredores Que será gente libre Muchos de ellos Muy buenos George Jacobs Derrick Henry Austin Eckler Saquon Barkley Tony Pollard Hay varios Hay varios Aquí vemos algunos En AL por ejemplo Está Derrick Henry Abajo vemos otros nombres ¿Tú crees que un buen Resultado de Christian McCaffrey Sabiendo que va a competir Por el premio ofensivo El año Jugador ofensivo El año Le puede ayudar A que los dueños De los equipos Los mismos entrenadores Digan Necesito un corredor así Y hay que ponerles El dinero Show me the money ¿Tú qué dices? Creo que sí Y se lo merecen Es que se empezó A ver este movimiento Como que empezaron A quitar O a ser Menos importantes A los corredores A ver no los puedes quitar Ni los puedes hacer Menos importantes Porque si no le dejas Demasiada presión Al coreback Para estar Lanzando el balón Sí se merecen esto Y Christian McCaffrey Necesita Poner la barra Más alta Para que empiecen A pagar el dinero A estos que también Oye Además dentro de Las posiciones De la NFL Los corredores Son los que se desgastan Más rápido Por el tipo de juego Que tienen Entonces les dura Poco tiempo Y les quieren pagar Poquito Pero oye Ellos El hecho de que No te tengan Una carrera Espectacular De 30 yardas En cada partido No quiere decir Que su función No sirva No quiere decir Que no te puedan Convertir Cuando más se necesita En una tercera oportunidad Con una Con una Carrera De fuerza O bueno Sabes que tú eres Buenísimo Para entrar Entre los huecos Para burlar Vaya Es una posición Muy importante Yo sí soy Pro Páguenles Pro Show them the money Y McCaffrey Lo puede lograr Y yo creo que Inclusive Aunque no ganar El Super Bowl Pero que tenga No sé Touchdowns Que tenga Muy buenas jugadas Es decir Oigan Volten a verlos Claro Christian McCaffrey 16 millones de dólares Promedio esta temporada Era el mejor pagado El mejor pagado En total Es Alvin Camara Cobrando esos 75 millones Vamos a presentarles También ese gráfico Sobre los corredores Que más cobran O más Se arreglaron En términos monetarios Para futuros calendarios Pero a ver Paco Hubiera llegado San Francisco Hasta donde llegó Sin Christian McCaffrey Kansas City Sin Isaiah Pacheco Que habría sido de ellos Derrick Henry En sus años ¿Perdón Kansas City Sin quién? Sin Isaiah Pacheco Exacto ¿Quién es Isaiah Pacheco? Es una sexta ronda De segundo año Pero de todas maneras El día que sea gente libre Hay que pagarlo Lo desechas como basura Lo desechas Lo desechas Yo estoy completamente A favor de este De este movimiento En el sentido estricto De el negocio A ver Los corredores Son la oposición Que más rápido se desgastan Y los corredores Está completamente Relacionada A su efectividad Con la producción Y la capacidad De las líneas ofensivas Invierte en guardias Invierte en tacles Y en un buen centro Y cualquier corredor Que salga de NCAA Prácticamente cualquiera Puede tener Un partido decente Detrás de una buena línea ofensiva Pero a ver Este año Por ejemplo San Francisco De Coy No cualquiera es un No, está bien Y estamos Estamos de acuerdo Por eso a McAfee Le pagan eso Y a Camara Le pagan lo que le pagan Y yo no estoy tan a favor De que le paguen tanto Derrick Henry Es otro gran ejemplo Sacó un Barclay Debería haber cobrado Antes de Daniel Jones Pero se me están acabando Los ejemplos George Jacobs No señor Ya fue líder corredor Y sufrió Raiders Por tierra este año No Aaron Jones No te gusta No, no me gusta O sea, sí me gusta Pero no se me hacen Espectaculares Mira lo que pasó Con Philadelphia Miles Sanders No se fue a cobrar Una millonada Pero se fue a Carolina Lo banquearon Y entró De Andres Swift O que viene Jonathan Brooks De Texas Está bien Cuatro años Y vete de la liga No vete de la liga Seguramente cobra un sueldo Que sea razonable Pero no vas a poder Cobrar lo que cobra Un receptor estrella ¿Pero por qué cobra Un pateador más Que los No, un pateador No cobra más ¿En promedio Cobra más Todos los pateadores No, 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 señor Lo que pasa aquí Es que la muestra Es muy distinta Cobran más ¿Cuántos pateadores Hay por equipo? Hay dos pateadores No, no, no Estamos hablando De patadas De goles de campo Boles de campo Boles de campo Hay uno Entonces es un titular ¿Estamos de acuerdo? Sí Corredores En los equipos Hay cuatro o cinco Los tres, cuatro y cinco Cobran el mínimo Ya sean novatos O veteranos Eso te tira el promedio Si haces ese ejercicio Con el corredor Uno, dos y tres Sobre los pateadores Los corredores distan mucho De que ellos ganen Más el promedio Que los corredores Yo no estoy diciendo Que tengan No, yo lo que digo Es que la información Se presenta de una manera tal Que parece que Están siendo Súper devaluados Los corredores Si están siendo devaluados No hay Son cinco corredores Que hemos hablado Que vale la pena Pagarles ese dinero Los demás no Lo cierto es que No se van a romper jamás Los récords de Barry Sanders O de Smith No, ya no O no volveremos a tener Quizá un corredor Como Bo Jackson Como Terry Henry Probablemente no Pues sí, pero también Tiene que ver con que El mismo juego Está evolucionando Y están utilizando Muchas veces A los corebacks Para correr Correcto Y no solamente eso Pero no que sí Si puedes tener este recambio Están les llevando A través de nosotros Somos caliente Televisión Y aquí les llevaremos Ese gran evento Ale Garza Paco Bolívar El Grinch Hoy viniste Yo vine de reventador De entrenadores Y yo de corredores Nos despedimos Vámonos a café caliente Eso ya fue Unnecessary roughness Venías hoy Muy reventador tú Nos vamos a café caliente Que arranquen por allá Mis compañeros Fuerte abrazo para ustedes Y gracias Ale yapa ¡Gracias!